Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy docente y profesor en la Escuela de Música Pablo Castellanos del Estado Vargas. Estamos muy contentos y agradecidos con Venevisión por habernos permitido participar en esta campaña Somos lo que queremos y, por supuesto, apoyando lo que es resaltar el valor de la familia, del trabajo y del proyecto. Un saludo a los que visitan la página www.venvisión.com y no se pierdan Somos lo que queremos. ¡Gracias!